Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Blog de Superhéroes. Hoy es viernes y como ya sabéis eso implica vídeos de comentarios sobre The Mandalorian, el nuevo episodio de esta semana. Sí, sé que tras lo que vivimos anoche tocaría un vídeo especial hablando de todas las cositas que nos dejó ese día del inversor de Disney, que nos dejó muchísimas cosas de Marvel y de Star Wars que podríamos comentar. Pero bueno, no lo voy a hacer porque recordad que nosotros hacemos ese repaso semanal de noticias en nuestro podcast y estoy viendo a ver si consigo engañar a los compis del podcast para hacer a lo mejor algún tipo de directo, a ver qué conseguimos hacer. Pero bueno, no nos perdamos, vamos a darle caña ya a este episodio que es el séptimo ya de esta segunda temporada, el capítulo número 15 y estamos ya prácticamente en la recta final de la segunda temporada. Queda solo un episodio y es donde van a mostrar pues toda la leña, es donde van a mostrar absolutamente todo. Y hemos tenido aquí pues un episodio que yo diría que es de transición. Bueno, vamos a pasar a los comentarios, así que dentro intro. Este episodio número 15, bueno capítulo 15, titulado The Believer, El Creyente, como decía antes, es un episodio, para mi gusto de transición, no ha sido uno de los mejores capítulos de la segunda temporada. La trama central del episodio pues gira en torno a Mayfell, al que deben de usar para conseguir localizar al crucero de Gideon. Por tanto, el capítulo empieza directamente liberando, por así decirlo, a Mayfell de esa condena que tenía, que nos enteramos al final del último episodio, a raíz precisamente de lo que vimos en la primera temporada. Y bueno, pues básicamente lo usan para conseguir acceder a los protocolos del imperio y por ahí conseguir las coordenadas en las que se encuentra la nave del crucero de Gideon, que recordemos es donde está encerrado el pequeño Baby Yoda, o mejor dicho ya, Grogu. Nuevamente, no es un episodio que falle a nivel de montaje, a nivel técnico, ni nada por el estilo, de hecho tiene bastante ritmo y sobre todo está acá por las escenas de acción. Es cierto que está muy lejos de los momentos de acción que hemos tenido en otros capítulos de la segunda temporada, como por ejemplo cuando tuvimos a todo el tema ahí con los mandalorianos o con Boba Fett, con todo ese tipo de escenas. Esto no está al nivel, pero bueno, estaba bastante chulo ver ahí de nuevo a Mando teniendo algunas batallas mano a mano sin su arma y sobre todo sin su armadura de Beskar, que le juega ahí una pequeña, alguna que es otra pequeña, mala, pasada. Y bueno, pues por esa parte sí que me gusta, pero por lo demás es un episodio que no me ha terminado de convencer demasiado. Creo que la trama se ha centrado demasiado en Meifel, que sí, sabíamos que iba a aparecer, pero es un personaje que a mí realmente me aporta poco. De hecho él es el que ha conocido en muchas ocasiones el episodio a nivel de trama, con la relación con ese oficial que era de su pasado y cómo él precisamente con sus actos es el que motiva que la acción, mejor dicho que la trama, vaya de una forma u otra. Entonces no lo veo del todo justificado el darle tanta presencia a este personaje que de hecho al final yo pensaba que este episodio era el penúltimo y iba a ir dedicado a formar el equipo con el que mando iba a atacar a Gideon. Entonces yo pensaba que aquí era el típico episodio de reclutamiento o algo por el estilo, pero no, con Meifel al final incluso se lo han quitado, no se ha sumado al equipo, lo dejan ahí libre, que puedo hacer lo que quiere, que me queda yo también así un poco... Esto no me lo esperaba, ¿no? Pero bueno, realmente ¿qué es lo que más podemos destacar de este capítulo? Bueno, pues yo creo que se ha profundizado mucho más en lo que es Mando y lo que está dispuesto a hacer con tal de salvar a Groku. Hemos visto por primera vez cómo Mando está dispuesto a dejar atrás sus creencias, de hecho el título del episodio se llama El creyente, yo creo que precisamente en esa línea, Mando se olvida, deja atrás, deja de lado lo que él creía, cómo le habían educado, cómo le habían enseñado y es capaz de quitarse el casco con tal de conseguir la información con la que salvar a Groku. Volvemos una vez más al tema principal de la segunda temporada, que es la relación prácticamente de padre e hijo que se ha formado entre Mando y Groku. Yo creo que cada vez está más claro que aunque encuentren a un Jedi, yo creo que Mando no se va a deshacer de Groku y Grogu yo creo que quiere también estar con Mando, ¿no? Hay una relación ahí que yo creo que vamos a ver a este par haciendo sus aventuras en el futuro, no tanto ya intentando buscarle un hogar al propio Grogu, sino pues a lo mejor la vida de cazarrecompensas o a ver qué es lo que le va a traer el destino a este par de personajes. Otro detalle interesante es ver a Boba Fett, que tenemos aquí, lo vemos muy brevemente, no destaca especialmente, pero sí lo vemos dentro de la cabina de su nave, que son planos espectaculares. Cada vez que aparece Boba Fett yo me quedo enamorado de los planos, pero sí me ha sorprendido muchísimo la armadura que tiene Boba, que está completamente restaurada y hasta pintada. Que he dicho, venga, vale, estaba la armadura fatal y le ha dado una manita, ¿no? La ha puesto un poco así al día, ¿no? Pero sí me ha sorprendido porque en la trilogía original de Star Wars la armadura estaba en bastante mal estado, bueno, estaba desgastada, estaba del uso, y aquí de repente él la ha decidido pintarse, supone que está en una situación mucho más precaria que antes y de repente pues tiene los materiales suficientes y el tiempo no como para arreglarla. Eso sí me ha sorprendido, bueno, es una curiosidad, pero bueno, el lado positivo es que hace que la armadura luzca espectacular en esos planos y máxime con la calidad que tiene la serie, que es una auténtica maravilla, es que me quedo nadado viendo el apartado visual que tiene esta serie a lo largo de la segunda temporada sobre todo. Otra anécdota con la que me he quedado es esa idea de humanizar un poco a los imperiales. Cuando vemos la llegada de Mando y Mayfell a la base, los reciben entre aplausos, gritando campeones, viva el imperio, y vemos ahí como que los imperiales tienen también ese lado más humano, en el sentido de que muchas veces no consiguen hacer sus misiones, y cuando alguien de ellos lo consigue, pues están eufóricos, no tienen alegría. Entonces, pues eso incluso me ha recordado mucho a ese momento en el que Luke regresa a la base de los rebeldes después de destruir la primera estrella de la muerte, donde los reciben como un héroe. Aquí ha pasado lo mismo, evidentemente hay menos euforia, porque no es la destrucción de la estrella de la muerte, pero sí que me ha recordado bastante. Claro que ese lado bueno del imperio no dura demasiado, porque pronto vemos cuáles son las verdaderas intenciones del imperio en el planeta, pero bueno, me ha resultado curioso ese paralelismo. Y bueno, pues ya rematando, queda un episodio para terminar la segunda temporada que vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno, como ya he dicho antes, he fracasado en mi intento de ver lo que iba a pasar en este episodio, que iba a ser de reclutamiento, no ha sido así, pero bueno, en el siguiente capítulo yo creo que ya sí o sí vamos a ver un poquito más el tema del reclutamiento, de cómo un mando termina de formar su equipo, que realmente a quien le queda pues reclutar, yo creo que va a ser Bo-Katan, yo sigo insistiendo que Bo-Katan se va a sumar, a So-Katan yo creo que no va a regresar, sobre todo después ya de que se anunciase su serie en solitario ayer mismo, pues yo creo que está claro, ya que parte por otra senda, pero Bo-Katan yo creo que sí va a regresar para este episodio, para recuperar su Dark Saber y vamos a tener ese enfrentamiento final con Gideon. ¿Qué va a pasar con Grogu? Esa es la gran duda ahora mismo, ¿lo va a conseguir salvar Mando o se va a quedar en manos de Gideon? Aquí hay un 50% de probabilidades de aceptar, yo diría que Grogu se va a quedar en manos de Gideon y vamos a terminar con ese final precisamente, viendo cómo huye nuevamente Gideon con Grogu, porque precisamente ya está confirmado que Gideon va a estar en la tercera temporada y que nuevamente vuelva a estar Grogu en manos de Mando y que Gideon tenga que ir detrás de él, creo que resultaría demasiado repetitivo, así que le tienen que dar algún tipo de giro para que no se vuelva a repetir la trama de que va uno detrás del otro, yo creo que a él le tienen que dar alguna vueltecita y ese episodio final yo creo que va a traer alguna sorpresa en ese sentido. Y bueno, hasta aquí mi resumen opinión de este penúltimo capítulo de la segunda temporada y os paso el testigo a vosotros como siempre, quiero saber qué os ha parecido este capítulo, si lo habéis disfrutado y bueno, pues todos esos detallitos que os habéis descubierto en el episodio. Os leo en los comentarios. Adiós. Adiós.